Las gemas del infinito. Las gemas del infinito son artefactos que por sí solas en el universo cinematográfico de Marvel, no en los cómics, son muy poderosas, que tienen poder infinito, como así su nombre lo dice, gemas del infinito. Pero en el UCM, o sea en el universo cinematográfico de Marvel, su portador tiene que tener un requisito que es muy importante y es resistencia, tanto mental como física, ya que las gemas emiten demasiada energía y eso hace que el portador necesite, a juro, ser un ser muy resistente o muy poderoso, que prácticamente serían las mismas cosas. Y entre sus portadores que la han usado en el universo cinematográfico de Marvel tenemos a Thanos en Avengers Endgame y en Avengers Infinity War, Hulk en Avengers Endgame. Este como tal no está en el universo cinematográfico de Marvel, pero aún así lo quise añadir y es Ultron Infinito en la serie What If. Ok, con todo explicado vamos a la pregunta de este video. ¿Venon podría usar las gemas del infinito? Lo averiguaremos. Ok, para saber si Venon podría llegar a usar las seis piedras del infinito sin morir, tendríamos que tomar en cuenta que las seis piedras emiten cantidades enormes de energía y eso es un factor muy importante. Tendríamos que calcular la fuerza física de Venon, ya que eso y la resistencia es lo que más afecta al usar las gemas y es lo que define si las puedes usar o no. Ok, el primer factor que hablaremos para saber si Venon podría usar las gemas del infinito es sus debilidades. Ok, entonces la debilidad que es más o menos fuerte en Venon serían los sonidos altos, que haría que desprendiera a Venon de su portador o su huésped. Y la debilidad más, pero más fuerte que tiene Venon es el fuego, que esa sería una debilidad que podría fácilmente matar a Venon. Vale, ahora veremos las fortalezas que tiene Venon. Ok, como primera fortaleza que tiene Venon es su increíble habilidad regenerativa, la cual le ha permitido sobrevivir a ataques casi letales, como el daño que le hizo Riot en la película de Venon de 2018. Aquí les mostraré una imagen de cómo quedó Venon. Decisión final Ok, mi resultado final para mí diría que Venon, en el caso de que se tuviera que poner el guantilete del infinito, no podría sobrevivir, ya que las gemas se invitan cantidades enormes de energía y de calor. Y el calor es lo que más lastima a Venon, o sea el fuego. No emiten fuego, pero emiten calor en cantidades alarmantes gracias a la energía y eso quemaría a Venon lastimándolo de gravedad. Y el factor curativo de Venon no creo que lo logre proteger lo suficiente para sobrevivir a las gemas, ya que como vimos con Hall y Thanos, que tienen factores regenerativos bastante altos, resultaron heridos de gravedad después de haber usado las gemas del infinito. Así que, mi decisión final, Venon no podría usar las seis gemas del infinito, ya que moriría. Pero al fin y al cabo, la última opinión la tienen ustedes, así que bueno, comentenme en los comentarios qué opinan de esto. Nos vemos en otro próximo video, si les gustó y quieren más como este video, denle like y suscríbanse. Bye!